Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos Aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida Eh, me ha marcado la kinder ¿Qué le pasa? Estamos en una nueva partida de luego, vamos a ir con Sejuani En esta ocasión vamos a llevarla a la jungla como corresponde Las runas reflujadas las veremos y explicaremos Como siempre al final del video Están buenísimas para Sejuani, es que me encantaron la verdad Epa, epa ¡No! ¿Por qué me pasa esto a mi? ¿Por qué? Y bueno, la B que nos hacemos, bueno, orden de habilidades Nos maxemos la W, luego la E por último en la Q Aunque a nivel 1 nos damos un punto en la Q Ok Y la B que nos hacemos Básicamente es full tank, que nos hacemos el gigante Cenizo de primera, luego el La Warmo, seguido de un Yermo Adaptable Y posteriormente una Tormil generalmente te sueles hacer Junto con una Máscara Virsal o un Perdón, nada que ver, dije Yermo Adaptable antes Me refería a Armadura Pétrea Gigante Cenizo, Warmo Y Armadura Pétrea, generalmente el 100% de las partidas Nos hacemos eso y luego es situacional Suele ser la Tormil junto con el El Yermo Adaptable O la Máscara Virsal también A ver, tienen AD, AD, AD Son full AD, ok Solamente tienen a A Leona que va a P, que aporte el CC Así que no nos vamos a hacer Resistencia mágica Esto me gusta Esto me gusta Tenemos un Teemo en top contra un Yasuo en la jungla Kindred Yo en mi tenemos a Bran contra Cain Y abajito tienen Leona con Varus y nosotros tenemos a Draven con Nami Perfecto Lo bueno es que la otra no se llevó de la marca porque no tiene asistencia, ¿sabes? Así que menos mal Porque me había marcado El Yasuo no lo veo, ¿eh? Perfecto Gasto Flash encima Así que bien Recordemos que somos el tanque del equipo, somos la bola de carne, el CC Que va a estar en la frontline y si podemos dejar kills, las dejamos, ¿ah? Pero Se hizo eso Pero como ahí no había opción Le hemos matado, simplemente Good job, bot Muy bien, vamos a hacernos los Columns No hay fortaleza en la servidumbre Buah esta es la... Nada, nada, nada Vamos a ver si le podemos caer al Kind otra vez, ¿ah? No me ocultaré tras el estudo Sabemos que no tiene F La marca de Kindred puede que se le haga esa también, estamos bastante lejos cuando apareció Y si no le caemos al top También es válido También es válido Ok, gasto Flash también Lo dije, estaba bastante lejos y se le iba a hacer también No preocuparnos por eso Dale Timin Dale Timin Si lo hace, oh, muy buena, muy buena, si se lo hace, está bien, ¿ah? No tiene mana, no se lo va a hacer Pero el Timin se hizo un doble, lo cual está great, está muy great Genial, tenemos ya esto, vamos a comprarnos la vida lógicamente Tiene un poquito de velocidad de movimiento Y vamos a farmear aquí a top Porque abajo no hay nada, básicamente Fua, salió aquí, ¿ah? Vamos para allá Me ha salido puro de estos bichos Me ha salido puro de estos bichos Nice, good job, Nami, good job Muy bien la hizo la Nami ahí Está acompañando Oh, qué buena Se lo hace, nice Y se lo hubiera hecho al otro también, ¿ah? Lo hizo bastante bien el Kraven Me hacemos esto No vamos a ir a base Y no tenemos maná Lo hemos gastado todo aquí en la pelea Ahí baiteando Haciendo perder el tiempo Mira ese Stimulus Lo que juega, papá Está esto aquí, ¿ah? ¿Me ayudan? Qué buena Ay El Dodge Viene ahí Después de que vayamos a Top después de esto Y eso se fue No, amigo Good job Me quería ahorrar el ulti Estoy a punto de tirarlo Y dije No, van a matar al Teemo Tengo mi ulti Perfecto Perfecto Dios mío Cómo ayudamos a esa Timina No, este se está haciendo eso Revientenle Que le cueste la vida No, no se lo hizo Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, mucho Hemos fallado el Teemo, ¿ah? Lo que buena, loco Qué buen equipo que tengo Tenemos ya esto Nos vamos a comprar la Zavi Lógicamente Y un Pink Que tenemos para el Pink No tenemos ni uno en el mapa Así que lo compramos Está el traque de viento Me lo comeré Justo me lo Justo se estaba activando eso Y se movió O sea, ahí lo maté Oh, qué buena Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Good job Good job Eh, no What the fuck ¿Por qué me ha salido? Está también Está también Está ahora No, tiene un FED Está esto, ¿ah? Voy a quitarle marquitas También Está nuestro Red Uf, ha matado al Draven Estaba ahí Perfecto ¿Lolo, un básico Lo canceló? Pero bien, lo más Igual Bien, bien, bien Bien Perfecto Tengo ulti en 15 Vamos a ir a top A ver si le damos al Yasuo Es el dragón de viento No es prioriado ahora mismo Mira, me voy a hacer esto Que te regalo Las dos primeras marcas Pero no te alces Mira aquí Yo desciendo mis marquitas Quiero esto, ¿ah? Nací para Acetar No hay fortaleza Es pesado el team Uh, Barty Halen, what? No, no, no No, no No, no ¿Puedo salir muy bien? O muy mal Oh, salio muy bien gente Los han hecho el drag ¿Para qué? Podemos tirar esto, ah Nos tiraron la primera torre, ah no, no, la primera torre la tiramos, no, si nos tiraron la primera Pero bueno, tiramos top creo Dios mio Cankear un teamball es lo mejor que puedes hacer Capeta El equipo ha derribado una torreta Uff, mira a este tipo Lord, que buena Luchamos mientras la otra parte salga Raúl Un saludo 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 Se lo voy a quitar también. Vamos a quitar toda la mierda. Demasiado tarde amiga. ¿Siguiente dragón también es de viento? Opa. Y los dragones de fuego, de montaña, ¿dónde están aquí? Perfecto, ahora nos vamos a hacer la Warmo... Vamos a comprarnos esto, nos vamos a comprar esto, esto... 400, si podríamos esperar un poquito o vender esto y compraros la Warmo. Let's go. Deberíamos actualizar el trinket también al siguiente pack. Háganme acordar. Capeta. Siempre hacemos vida. Fogito, ah. Es que a eso le falta una frontlane. Alguien que tanqueen mientras él le pueda hacer el daño. Dejamos a la Nami un poquito sola. La verdad. La abandonamos super hard. Pero bien, men. Holy shit. 10 asistencias. Y mira que esta... Estas maestrías... Le vienen como anillo al dedo a... A las cejuani, ¿ok? Yo diría que son... Las mejores. Nos curamos de acuerdo también a nuestra vida máxima. Hacemos daño porcentual. Aparte de nuestras habilidades. Ahora hacemos la armadura Petra. Tanqueamos más cuando nos tiremos ahí. Ahí estaríamos. El que asoparó nuestro ulti con su muralla, eh. No creo que estaba la muralla aún y yo tiré mi ulti. Algo así fue. Pero no... no se estuneó nadie. Ojo. Ojo que te vas. Pero para allá. Tengo mi ulti en 20 segundos aún. Con darle una por aquí los puede iniciar, tengo que tener cuidado, tengo que estar atento En el alto ya no lo hacemos, quedan 30 segundos, 25 para que salga el balón Así que va a desaparecer Estoy yo aquí por cualquier cosa, amigos A ver, a quien vamos a bruisear, está el Kayn Fett, me dio unos 5 y ahora va a salir 5 LOL, vienen esas, echan lo que pego LOL, el Teemo se lo solió Holy shit, ¿de qué le sirve ser asesino si no puede matar a un Teemo? Epa, epa, ¿por qué me ataca, loco? Si están los minions ahí Estoy a punto de diviar, pero me da miedo Vivir con miedo no es vivir, Dios mío, es que tengo comunicación con los personajes que siempre me responden El Kayn Fett Así, un 2x2 Ok Detiré mi ulti a melea a alguien, no sé a quién, pero no fue una buena ulti Era, amiguito Vepa, vepa, está esto aquí Es un montón de experiencia Es que la armadura petrea, de hecho, es que nos da resistencia mágica, entonces... No sé yo, así en esta partida, o sea, no sé, no sé... El Randuin, gente El Randuin por el Yasuo también Para que disminuye la velocidad de ataque del Yasuo, de la Kine y del Varus, nos va a venir genial La Tormel también lo vamos a hacer luego Nice Nice Hemos tirado ahí, muy buena ulti Pillando justo la DC Sejuani es uno de los junglas más fuertes hasta el momento, ok, desde la World Como los que la vieron, es que Spani se spammeaba Era la de los junglas más fuertes junto con Gravas y Jarman Y lo sigue estando también Nice Y eso es todo, gente Iniciamos, aplicamos el CC, congelamos a alguien Y nos vamos No, 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 no Lord, qué buena Nice Ahora es cosa de retroceder un poquito, nos curamos toda la vida Por la Warmo Por la Warmo Y ahí estamos Es decir, o sea, ahí nos matan a todos A ver si me puedo robar el Blue La canción de la sirena La canción de la sirena Vámonos, que tenemos ya el Randuin Las pasivas del Randuin con la de la escota de Spani no se ataquean, ¿ah? Porque es pasiva única y se llama Acero Frío la de las dos Esta sí se ha stackeado con el corazón de hielo Vamos a hacerlos en Rubén también para Devolver Tamage Un poquito más de vida también y todo eso Uh, no lo aventate, eh Oh, se fue el post Ojito, ah, que se murieron nuestros carries, nuestros dos carries ¿Para dónde van con el drag, amiguitos? Vamos, matenlos a todos ¿Verdad? Loco, me quedé Me quedé un montón con el Parus, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Escucho O sea, con el varón Le hemos robado al varón Pero el Parus ahí pegaba a una velocidad Oh, qué buena Nice Muy buena Draven dentro He muerto yo solamente, pero Ha valido la pena Nice Si hubiéramos tenido la Tormeal Lo hubiéramos ganado a ese Draven, ¿ah? Solo se hubiera muerto Ahora es cosa de ir a top nomás y la ganamos Dios mío Esto no lo había cambiado Genial Pueden backear Vamos por top todos Y ya está Tenía flash antes, ¿ah? Podía haber flasheado, la verdad De hecho lo pensé, pero dije ya Estamos aquí nomás, peleamos a muerte Lo pensé, pero no lo hice Estaba pensando en flashear hacia aquí Porque estaba aquí peleando con el Varos Pero... No, no, no Que se le stackeó la Guinsoo Tiene daño porcentual Con la hoja del rey Y me reventó Bueno, le costó igual a una La escobo ahora, gente A ganar Buen 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 A ver Vamos a ver la runa si me estira rápidamente Con Sejuani y O'Keyson Pero perfectas, perfectas gente Perfectas A ver Vamos a ver Leonor al A la Nami El primer acta del día Bien ahí Y ahora vamos a ver Ay nos han dado Leonor, gracias team Escucho, todos La runa de Sejuani Actualización disponible, no, no, espérate Rito No me jodas un poquito que estoy aquí mostrando aquí Sejuani A ver, tenemos Este árbol, nos ponemos el aliento Agónico, cada 4 segundos en combate tu siguiente Básico, tu siguiente básico, ataque básico A tu campeón infringirá una bonificación de daño mágico Que valiente al 4% de tu vida máxima, como todos los objetos Que nos hacemos van a ser con vida Va a pegar un montón de daño mágico Extra Nuestros ataques, ok Daño mágico adicional van a tener Aparte de eso nos van a curar un 2% de nuestra vida máxima Que nos pueden salvar un montón De hecho en una partida que jugué antes también Nos salvó un montón de veces ese 2% que nos curó ahí Que me quedaba uno de vida Y luego se activó esto Y me curé Entonces el 2% de tu vida máxima Como es tanta vida Ese 2% es mucho Y aparte que aumentará permanentemente tu vida En 5, en 5, ok Cada vez que estemos en combate, en combate, en combate Cada 4 segundos 5 de vida, 5 de vida, 5 de vida por la cara Por eso es importante también gankear desde muy rápido con Sejuani Así como lo hemos hecho en el nivel 3 Que no sé si ha salido aquí, no recuerdo Pero hemos intentado gankear a nivel 3 Y luego Dice, daño y curación reducidos a la mitad Y obtienes 2 de vida permanente Al rato, esto es para los campeones de distancia Que a nosotros no nos afecta, ok Tenemos también el inquirinantario Que aumenta nuestra tenacidad y residencia de la ralentización Porque hay hechizo de invocador en enfriamiento Como somos un jungla y vamos a estar ocupando el smite todo el rato Muchas veces vamos a tener el hechizo en enfriamiento Y vamos a tener ese 10% de tenacidad Y residencia de la ralentización, ok No es necesario que nos hagamos las botas de mercurio Porque esto también nos va a dar tenacidad Si tenemos el enfriamiento Y aparte si es que lo ocupamos inmediatamente el smite Por ejemplo en un campeón Dice, después de lanzar un hechizo de invocador Otroga 15% adicional de tenacidad y resistencia Por 10 segundos Entonces, adicional a los 10 Si ocupamos el smite en batalla 10% más Serían un 20% de tenacidad gente Lo cual está brutal Aquí nos ponemos piel de hierro Para aumentar en 5 nuestra armadura Básicamente es esto, es la armadura Esto no nos interesa, la residencia mágica Y después de diminutos ya armadura 8 resistencia mágica También podemos ocupar el acondicionamiento Pero le viene mejor el nerly El piel de hierro Como después nos vamos a hacer objetos de armadura y vida Esto casi no se va a notar Y al principio nos va Le vamos a echar de menos esto de armadura Y aparte el tema de las curaciones, ok Que aumenta en Aumenta en 5% El tema de la armadura durante 3 segundos Cuando nos recuperemos Porque vamos a estar con la poción también Del tema de la jungla Por ser no reutilizable Se va a activar esto Y nos va a aumentar la armadura También cuando entramos en combate Podemos comernos una poción Y más armadura para nosotros Para tanquear torre o que se yo Y el crecimiento explosivo Otroga 0,2 de vida máxima Permanente Por cada 8 monstruos Subditos cercanos Esto nos viene genial Vamos a estar en la jungla Vamos a estar matando todo el rato Y vamos a tener 0,2% extra Por cada bichito que matemos O sea que los campamentos Que tienen un montón de bichitos Nos rentan mucho Y lo hemos combinado con brujería Lo cual nos da 130 de vida Por la cara Y Estas dos gente Estas dos La primera es un escudo mágico Cuando tengamos poquito Poca vida Ok Se hace un escudo Que está bien también Para aguantar ahí Un poquito extra Hacer sinergia también Con el tema de la De la curación De la De la lento agónico también Y El quemadura Que es nuestro siguiente ataque No sé si es Nante habilidad Ok Que nuestra Q Nuestra W Nuestra E Cualquier habilidad que tiremos Va a infligir daño mágico Adicional Según el nivel Enfermento de 20 segundos Lo cual Como no nos hacemos nada de daño Esto nos va a venir genial Y aparte también se va a potenciar Con el aumento este Del porcentual de vida Que aplica el elento agónico Aparte que nuestras habilidades También aplican ese efecto Va a ser un daño extra De quemadura Que no va a venir Para nada mal De hecho le viene genial Para hacer un daño de señal De hecho nos hemos llevado Creo que una muerte Gracias a esto Una quemadura Que yo ni siquiera Sabía como lo había matado Y era por esto Por la quemadura Que le hemos dejado Así que estas serían Las maestrías Adecuadas y óptimas De momento Para Sejuani Recordar que si les ha gustado La partida Pueden darle un like Como siempre Se agradecen muchísimo Los likes Y se valora un montón Suscribirte al canal Si es que no lo estás Para no te pierdas Más partidas Aquí haz novedades Y o directos Que se hacen diariamente En el canal Y comentar también Cualquier duda Sugerencia y inquietud En los comentarios Se valora un montón No te olvides Pasar por mi canal Secundario Que está en la descripción De juegos Subo todo tipo de juegos Ahora hay poquitos Porque hemos recién creado El canal Pero a futuro Habrá muchísimo más Un abrazo Nos vemos mañana Y chau chau